¿Qué tanto se mantiene la unión en la alianza Va por México? Desde ayer la senadora Xochitl Galvez denunció mano negra, así lo dijo, en el registro de las firmas de firmas de los aspirantes. Cuestionó sus contendientes porque dijo, dicen que ya tienen 150 mil firmas requeridas, pero no los vio en la calle ni recorrer los estados del país. Por esta razón exhortó al comité organizador para que revise de manera detallada los casos y con ello evitar irregularidades en el proceso, que tendrá como fecha límite mañana martes a la medianoche. Se habla de que cinco de ellos ya tienen las firmas. Ahorita vamos a ver si se puede saber. Para el miércoles darán los resultados de quienes aprobaron esta medida. En medio de todo ello, el señor Jorge Luis Preciado renunció al Partido de Acción Nacional tras acusar presuntas irregularidades que se presentaron en el proceso del Frente Amplio por México. Dijo fuerte y claro que es un sistema que está beneficiando a ciertos aspirantes y que los dirigentes del PAN y PRI operan a favor del gobierno federal. Así lo dice. Bueno, de nueva cuenta, por cierto, un juez federal ordenó al presidente López Obrador abstenerse de realizar cualquier tipo de señalamientos contra la senadora Xochitl Galvez. Así mismo se pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT y a la UIF, evitar proporcionar información de la situación financiera o fiscal de Xochitl Galvez. Además, el juez solicitó a la presidencia de la República borrar de YouTube las mañaneras del 3, 4, 5, 7 y 14 de junio de este año. Bueno, déjeme decirle que algo inquietante es que el presidente sigue pensando que no generó violencia, no hubo violencia política de género en lo que él expresó. Y la verdad que las redes se lo han una y otra vez presentado y algunos han dicho es que lo que pasa es que están malinterpretando al presidente. Yo no veo tan una mala interpretación. Es muy claro lo que el presidente dice. A ese respecto y bueno, pues por eso el tribunal y el instituto dijeron eso. No se trata de coartar la libertad de expresión de nadie, sino si dicen que como un títere quieren manejar o van a manejar a alguien, ese alguien será Xochitl Galvez, entre otras cosas de lo que se dijo. Bueno, sobre las firmas y sobre el proceso para el Frente Amplio por México, le agradecemos al doctor Marco Antonio Baños, profesor de la Universidad Panamericana y de la UNAM y ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Mi querido Marco Antonio, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Javier, buenas noches. Un saludo muy afectuoso para ti y por supuesto para todo tu auditorio. Gracias. Marco Antonio, ¿qué anda pasando con el proceso? Que han surgido voces respecto a que el piso no es parejo, a toda una serie de cosas. En lo que compete a lo que tú haces dentro del desarrollo del proceso, ¿qué es lo que encuentras? Y te pregunto, ¿ya estamos en posibilidad de saber quiénes tienen más de 150 mil firmas? Mira, Javier, primero creo que es importante aclarar, como bien lo mencionas tú, que a nosotros nos toca la parte técnica del procedimiento, la parte política, la sustancia en los aspirantes con los partidos, sobre todo aquellos que tienen una vinculación directa con los propios partidos políticos que están integrando el Frente Amplio por México. En el caso concreto de la plataforma también fuimos muy claros, los primeros tres días tuvo problemas fuertes para poder atender la demanda tan amplia de personas que quisieron meterse e inscribirse de inmediato para participar en este procedimiento. Logramos potencializar la plataforma en un 500 por ciento y quisiera también informarte a ti, Javier, y a todo tu auditorio, que le dimos una atención personalizada a todos los asesores técnicos que apoyaron a las y los aspirantes en el proceso de recabación de firmas. Tuvimos una serie de problemáticas que nos presentaron, todas se resolvieron hasta donde yo entiendo a cabalidad y obviamente con la satisfacción de estas personas. Ellos ya no expresaron mayores complicaciones. El caso concreto de Jorge Luis Preciado, todavía el viernes de la semana pasada, después de que él había hecho un anuncio de que ya tenía las 150 mil firmas, pues dijo con claridad que quería que le revisáramos algunas situaciones que se estaban presentando. Creímos que lo podíamos recibir sin ningún problema, esto lo pidió él el jueves en la noche y el viernes simplemente ya no confirmó la cita y no se presentó. Nosotros estuvimos esperando concretar una reunión con él, pero ya no se dio. El día de hoy tú ya lo viste, Javier, él no solamente renuncia al ejercicio del Frente Ámbito por México, sino hasta donde entendía renunciado al Partido Acción Nacional. Entonces, creo que esa es una problemática que corre por otra vía. No, vamos, no acudió él a revisar esta última parte que él planteaba. Respecto del número de firmas, Javier, hasta mañana en la noche tendremos un corte definitivo. ¿Por qué? Porque se están revisando cada una de las firmas. Y te puedo dar la certeza, Javier, de que la plataforma es auditable. Se puede reconstruir de adelante hacia atrás para saber con precisión de dónde viene cada una de las firmas de apoyo para los aspirantes, cuáles son las que resultan válidas, que se suman a los aspirantes y las aspirantes, y cuáles evidentemente se van a tomar en cuenta para que sumen las 150 mil. Y obviamente las que no, porque tuviesen alguna problemática. En el reporte que nos ha presentado el día de hoy la empresa, hay un porcentaje relativamente pequeño de algunas firmas que tienen alguna complicación, ya sea que la fotografía no está coincidiendo, alguna cuestión está pasando ahí. Pero creo que es importante que la gente sepa que se están revisando, que cada una de estas es sometida a un procedimiento de validación respecto a que la clave de lector es correcta y que las fotografías corresponden con la fotografía de la credencial de lector que se está ingresando. Si eso no es así, pues entonces serán firmas que se van a desechar, que no se van a tomar en consideración. Ahora, también es importante aclarar que hay varios canales para ingresar las firmas. Una directa por los promotores de los aspirantes. Cada una de las aspirantes y de los aspirantes han tenido promotores en la calle, visitando, invitando a las personas para que den su consentimiento de que su clave de lector se registre en favor de alguno de los aspirantes, de alguna de las aspirantes. Esa es una primera vía. Segundo lugar, los partidos políticos, y esto lo informamos con toda claridad, también tuvieron opción para poder recabar firmas. Ahora, hay una pregunta que yo no podría contestar. ¿A quién están apoyando los partidos? Eso ya es una decisión de los propios partidos. Pero sí contesto una cuestión que ha estado en la deliberación pública desde hace dos o tres días. No hay manera de que los partidos políticos metan su membresía, es decir, su padrón de militantes en automático en favor de alguna de las aspirantes o de los aspirantes. Nada de que el PRD o el PAN o el PRI digan, yo tengo X cantidad de militantes y quiero que se los sumes como simpatías a tal aspirante. Eso no se puede porque para eso se necesita una validación, una autorización individual de cada una de las personas que, con independencia de que están en el padrón de militantes de los partidos, pudieran y quisieran participar en este procedimiento. Entonces, eso no es así y eso es absolutamente demostrable y por eso he usado la expresión, Javier, de que el procedimiento es totalmente auditable. La plataforma permite revisar con todo cuidado y con toda claridad y precisión de dónde vino cada una de las firmas que se van a declarar como válidas. No tengo en este momento una cifra final de quiénes son los que van a acceder y habíamos hecho en términos de acuerdos con los partidos políticos y de las reglas que se fijaron el hecho de que no habría cifras en los medios de comunicación, sino hasta el día de mañana por la noche. Pero en un procedimiento de estas características, pues evidentemente hay muchas cuestiones de orden político que están inmersas en el ejercicio y que al final hicieron que algunas y algunos de los aspirantes publicaran cifras en los medios de comunicación. Nosotros en lo particular no comprometimos no dar esta información y te rogaría, Javier, me des permiso de apegarme a esa regla que hicimos. Mañana nosotros a las 12 de la noche cortamos el ingreso de las firmas para los aspirantes y el miércoles habremos consolidado las cifras para que por ahí entre las 3 y las 5 de la tarde estemos informando públicamente con detalle cómo estuvo el ejercicio de recabación de las firmas. Pero esto es lo que ha ocurrido. Por supuesto, en un procedimiento político como el que estamos viviendo, el propio tribunal y el INE ha dicho que son procesos políticos inéditos, aunque le hayan puesto miles de calificativos, autoorganizativos, internos de los partidos, como haya sido. Pero el hecho concreto es que estos procedimientos son políticos y evidentemente generan tensiones. Una es que tiene que ver con el árbitro, en este caso es un árbitro que no es necesariamente como el INE, el Comité Organizador, pero también hay las tensiones internas de los propios partidos y creo que ahí sí serán los partidos los que respondan de estas cuestiones que se están ventilando internamente en los partidos. Pero de que los partidos pueden meter firmas, sí está en el procedimiento, se reguló y se informó públicamente. Claro que sí. Bueno, no te preguntaré por los números que consten, mi querido Marco Antonio, pero sí te diré que por ningún motivo ustedes avalan el que alguien diga yo tengo 150 mil, yo tengo 3 millones 125 mil 414, eso no pasa por ustedes, no lo avalan. No, hasta que tengamos las cifras finales con el corte de mañana, a las 12 de la noche, ahí sí ya podremos en nuestro carácter, digamos, de árbitros del procedimiento interno, pues entonces informarles a todos ustedes quiénes cumplieron con la meta de las 150 mil firmas y por tanto ingresan a la siguiente etapa del procedimiento. Si tú te das cuenta, Javier, hemos sido los siete ciudadanos que estamos en el comité organizador, hemos sido muy escrupulosos en ese punto y ninguno de los siete hemos proporcionado ninguna cifra, porque justamente lo que hemos dicho en otro momento es que no era necesario generar cierto tipo de especulaciones. Creo que el ejercicio ha tenido un impacto positivo en la sociedad, ha generado un esquema de mayores opciones en el contexto de la política mexicana y por supuesto van a tener un impacto en los procesos electorales siguientes. Y creo que esto es saludable para la democracia, que haya un escenario monocromático, monocolor, de un solo partido, de un solo grupo gobernador, no es, digamos, lo más adecuado para la democracia mexicana. Oye, Marco... Sí, señor. Oye, Marco Antonio, lo que viene ahora, ya ustedes a partir de mañana de entre 3 y 5 de la tarde, ¿dejan su trabajo que están haciendo? ¿O a partir de ahora ustedes también van a ser parte del proceso de votación, de selección de candidata o candidato? Yo sé que no le quieren decir así, pero todos sabemos que así es. Sí, son los eufemismos que legitimaron y que legalizaron por la vía de resoluciones y sentencias, tanto el Tribunal como el INE, y ahí tienes toda la razón. Pero a ver, nosotros terminamos nuestras actividades hasta el 3 de septiembre, cuando se haga la votación correspondiente. El miércoles daremos a conocer quiénes pasan con las 150 mil firmas. El jueves es el primer foro que será en la Ciudad de México. Después del jueves, entre el viernes y el domingo, se levantan las dos encuestas que se van a aplicar, y ahí ya sabremos quiénes son las tres personas que acceden a la última etapa. En la última etapa habrá cinco foros regionales que se van a dar entre el 16 y el 22, 23 de agosto, por allá así más o menos, y luego la votación será hasta el día 3 de septiembre, previa aplicación también de una encuesta de carácter nacional para saber quién de los tres gana en la encuesta y luego en la votación quién gana de los tres. Entonces, la actividad de nosotros concluye hasta el día 3 de septiembre. Ahí sí, ya después del 3 de septiembre, en todo caso, si me haces el honor de invitarme a Javier, ya te platico el desenlace, pero nosotros ya a partir del 3 de septiembre habremos concluido con la invitación y con el hecho de que nos hayan permitido a estos siete ciudadanos participar en este importante ejercicio. ¿Quién va a hacer la encuesta, Marco Antonio? Tres encuestas. ¿Quiénes van a hacer la encuesta? ¿Ya se sabe? Todavía no, Javier. Todavía no definimos. Sé que esto ya está inminente para esta misma semana, pero luego de repente los tiempos y los esquemas de revisión se detienen un poco. Estamos ahora todavía reunidos para poder desahogar este punto y te informaré muy en breve cómo se van a hacer y quiénes las van a hacer. Ahora, esa encuesta no hay votación. No, en esta ocasión son encuestas, sí te puedo decir, una es domiciliaria, la otra es telefónica, pero estas se aplican primero solamente así para poder puntuar a las personas que avancen con las 150 mil firmas y de las personas que avancen, las tres mejores accederán a la última etapa. Bueno, ¿cuándo tendremos candidata a candidato, aunque no les guste que uno lo diga? 3 de septiembre. Ahí ya tendremos el nombre de una persona que representará a esta alianza frente amplio opositor. Es correcto, Javier, así será. Bueno, sale. Pues te estaremos buscando, como sabes, Marco Antonio. Te mando un gran saludo. Nombre, un honor siempre estar en tu prestigiado programa, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, Marco Antonio. Gracias.